Esta es una buena ilustración de cómo los zapatos modernos tipo Naiko Adidas moldean nuestros pies a comparación con un zapato de diseño descalzo. El factor del cual quiero hablar se le conoce como resorte de dedo. Si ves el zapato de arriba verás que los dedos están elevados y no hacen contacto con el suelo. A este elemento se le conoce como resorte de dedo y se le coloca muchos zapatos para facilitar el columpio del pie hacia adelante cuando el talón del zapato está muy rígido. Básicamente en el intento de normalizar la mecánica durante la caminata las compañías de zapatos diseñan esta elevación en la punta del calzado para evitar que andes azotando los pies todo el día. Pero desafortunadamente esta elevación afecta de manera negativa la forma en la que el pie funciona. Mira 18 de los 19 tendones en el pie se conectan a tus dedos y cuando no puedes anclar los dedos al suelo como podrías hacerlo al usar zapatos de suela plana limita la estabilidad funcional del complejo del pie. Por esta razón zapatos con resorte de dedo no tienen lugar en el gimnasio.